FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CAJAMARCA 2024 ¡No dame caidito por dentro! ¡Noooo! El Ragao Hasta que yo llevo corte, traten de dormir de cena, 3, 2, 1, ahora, acción Una mirada al cine peruano y latinoamericano Yo me voy a vender mi naranja si ustedes vayan a lavar mi carne ¡Yo te voy! ¡No sabías que tenías tu talento! ¡Qué talento! ¡Y somos nosotros! Travesía del peregrino País anfitrión, Perú Organiza Países invitados España Elegir, mantener, destruir Una moneda, por favor Ecuador Ecuador ¡No! 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 Argentina Ahora si vos te querés enloquecer, atraí y encerrate con ella, antes te emputecía a vos, ahora te emputece a tu prima, déjame de joder. Colombia Del 25 al 27 de abril, la fiesta del cine se vive en Cajamarca. La Fiesta del Cajamarca